Lo vemos a Artur Siño, número 8 en su camiseta, ahí va Artur Siño, el volante del equipo del Bangú, saltando al campo de juego, el conjunto brasileño, que tal como lo decía Pepe, tiene como presidente a Castor de Andrade, uno de los hombres muy queridos en Brasil, en todo Brasil, no solamente en Río, sino en todo Brasil, el presidente Castor de Andrade, que incluso le gusta practicar con su equipo, o sea, también hace fútbol, lo vimos la semana pasada, precisamente, ya en el Estadio Modelo Guayaquil, hacer fútbol con los integrantes del primer equipo del Bangú, al presidente Castor de Andrade, una persona que se gana fácilmente la simpatía. Ahí está Toniño, Toniño Vieira, el brasileño, número 5 del conjunto del Barcelona, también está Lupo Quiñones, Lupo Xenén Quiñones, el centro delantero del conjunto del Barcelona, con su característico número 19, Lupo Quiñones. Y a propósito del gesto de los brasileños, son expertos en relaciones públicas en todo el mundo, muy queridos, obsequiaron balones a la tribuna, tienen unos gigantescos banderines para entregar a sus homónimos del Barcelona, los periodistas trajeron mucho material turístico, particularmente los de la ciudad de Curitiba, una ciudad muy linda, de típico corte europeo, y que será visitada por los ecuatorianos en el momento preciso, después del campeonato mundial, cuando se implementan los partidos de vuelta. En pantalla, ADO, hay jugadores bastante jóvenes en este equipo de... Promedio de edad, cerca de 22 años, más o menos el promedio de edad. Ya lo destacamos, el más veterano es Perivaldo, el de 32 años, el marcador de punta, el centro delantero Nando, número 24. Se mencionaba esta noche entre los colegas brasileños, que si Mariño no es convocado por Tele Santana en su lista definitiva, a lo mejor podría venir a Quito, y sería una auténtica sorpresa tener a Mariño, jugador de gran categoría, y también la ausencia de Mario, lamentable, este número 10, pero el más destacado es Artur Zin, y ahí está en primer plano el equipo de El Bangú. La última vez que vino a Guayaquil fue en el año de 1977, su primera presentación en el Estadio Modelo fue en el 57, cuando goleó a Emelec 5 a 1, en el Capul fue este asunto, y a Barcelona 8 a 1. No querrán recordar ese resultado los hinchas de Barcelona. Que va, al momento no. Esperemos de que las cosas hayan cambiado totalmente, de acuerdo, reitero lo que pudimos conversar con miembros de la prensa brasileña, el equipo de El Bangú, tiene un poquito más bajo el nivel técnico que el campeón, el equipo del Coletiva, pero esperemos realmente de que Barcelona pueda alzarse con la victoria el día de hoy. Esperemos que sí, que logre sus dos primeros puntos, o su primera victoria en el marco de Copa Libertadores de América, y así también podría ayudar al equipo vicecampeón ecuatoriano, el deportivo Quito, en sus aspiraciones de poder alcanzar una buena ubicación, una buena posición en este grupo de Copa Libertadores de América. El Bangú en la tabla de valores del Campeonato de Río de Janeiro es tercero. Tercero al momento que jugó su último partido con la Ría. Tiene 13 puntos, a diferencia de 7 del Vasco de la Gama, que es primero, y Fluminense, que es segundo, con 17 puntos. En la versión internacional se dice que el Bangú está actuando en Colombia, en la Copa Libertadores de América, y no es la primera vez que confunden a nuestro país en la geografía deportiva. No, bueno, tremendamente yo creo que estaba pensando en cualquier otra cosa, a menos en fútbol, la persona que escribió eso. Por lo menos confundir de ese tipo de cosas, sí que es tremendamente un error bastante fuerte. Ahí está Edison Pérez Núñez, árbitro del peruano, árbitro central del encuentro. Partido Copa Libertadores de América, entre Barcelona de Ecuador y Bangú de Brasil. En Copa Libertadores parece que va a haber ceremonia, Pepe, momentos antes de este partido. Una ceremonia. Ahí está Max Cortés, el coordinador de Barcelona, conversando con Edison Pérez Núñez, el árbitro del encuentro del peruano, y hoy vemos Ordóñez, está Severino Vasconcelos, Klinger, Lupo Quiñones, está Holger Quiñones, Luis Claudio, Lorenzo Klinger, Toniño, Carlos Luis Morales. Oliveira es el capitán del equipo de Bangú, elemento que estuvo en la Copa América en 1983. Vino a Quito con el equipo que empató con Ecuador y que luego goleó en Goyaña. Es la segunda Copa Libertadores de América, antes estuvo en Sao Paulo. Ecuador de gran categoría, muy rudo en la marca, nos mencionaban los colegas brasileños. Vamos con Marcio Rossini. Se va a guardar un minuto de silencio, homenaje postecto deportivo. El árbitro es el peruano Edison Pérez Núñez, un árbitro con mucha experiencia a nivel internacional, escoltado por Alfonso Postigo y César Pagano. Últimos detalles ya para que comience este partido. El equipo de Bangú con uniforme albirrojo listado. Ese ha sido el tradicional uniforme de siempre. Este equipo de Bangú que debutó en Guayaquil en el año de 1957. Los goles de Barcelona en esa época romántica lo hicieron Jurado y Simón Cañarte de penal para Barcelona. En la goleada espectacular de 8 a 1 que recibió por parte del equipo de Bangú. En lo que se refiere al aspecto estadístico, en este grupo al momento se han marcado 11 goles. 11 goles en total. El Deportivo Quito ha logrado 5, Coritiba 2, Barcelona 4, Bangú no tiene goles. En Guayaquil se han marcado 8, en Quito 3. El equipo de Barcelona ha logrado 79 goles en todo su historial de Copa Libertadores. El Deportivo Quito logró 12. El Coritiba debutó en esta serie internacional. Y hasta el momento se han marcado 40 goles en la serie Copera de 1986. Ya se terminó el grupo Chile-Colombia. Se está jugando el grupo boliviano-peruano con los resultados iniciales. La victoria del universitario y el equipo de Bolívar sobre Wisterman. Y ahora estamos enfrascados en este compromiso entre las escuadras de Barcelona y Bangú. Bueno, todo listo queridos amigos para arrancar con este encuentro. Vamos a ver la pelota el equipo de el Bangú. Ahí vemos a Nando, el centro delantero número 24. También se acerca Marcelo a acompañar al momento. Marcelo que es el reemplazante del centro delantero o mediocampista titular. Como es Mario en el equipo de el Bangú. Marcelo y Nando se paran frente a la pelota. Y va a dar play este encuentro bajo la conducción del árbitro Edison Pérez Núñez. Árbitro central, juez peruano, colegiado de peruano, que viene a dirigir este compromiso. Ahí está la banca del equipo del Barcelona. Manga está en la banca. Es el director técnico encargado del plantel de Barcelona al momento. Ahí está el brasileño Eiton Correira de Arrua. Manga. ¿Qué espera el juez del partido? Que todo esté en orden, que salga la gente de la prensa que estaba por los alrededores justamente. Para dar comienzo, que todo esté en orden. Para dar play a este partido. Va a dar comienzo al partido. Va a darse... Sí, efectivamente, comenzó el partido. Comenzó el partido. Amigos televidentes de todo el país, Telecentro y Gama Visión, en Copa Libertadores de América. Con la pelota está Artur Ciño. Sale bien. Ahora Vázquez. Mal en la entrega. Pelota fuera del campo lateral que corresponde a la representación de El Bangú. Tocando la pelota Perivaldo. Bien está marcando el equipo de Barcelona. Vas con celos. Ahí está. Sacando mal la pelota Toby. Barcelona. Perlás es el capitán del equipo de Barcelona. Pelota que viene arriba. Y es el primer contacto de la pelota del arquero Gilmar. De El Conjunto. Subcampeón brasileño. Pelota de... Bangú. Tocándola en el sector pasivo. Marcio Núñez. Un elemento de categoría también de jerarquía. Estuvo llamado a la selección brasileña en ocasión anterior. Y juntándose nuevamente Marcio Rossini. Para el arquero Gilmar. Con lentitud ha comenzado este partido. En el primer minuto. Partido número cuatro de este grupo. Que ha arrojado dos empates y una victoria. La primera del Deportivo Quito. Frente al Coritiba. En forma sensacional el día martes anterior. Sacando la pelota Olga Elquiñones. En un costado lateral que corresponde al equipo Albi Rojo. En pantalla Perivaldo esperando que recuperen la pelota para el saque lateral. Bastante frío este comienzo del partido. Muy lento. El árbitro... ¿No saque lateral? Dio saque lateral. Sí, efectivamente. Lateral. Se confundió ahí Perivaldo porque cargaba al Olga Elquiñones. Pero la pelota se fue del terreno. En el fondo. Media vuelta de Marcelo. Ahora Barcelona saliendo desde el fondo. Todavía no hay emociones en este partido. Copero último de Barcelona en su condición de local. Fausto Klinger para reventar. Va recuperando ahora Marcio Rossini desde el fondo. Pelota con Bangu. Perivaldo. Trataba de juntarse con Marcelo. Sale Fausto Klinger bien. Qué clase de Severino va a hacer. Para parar la pelota de Severino. Ahora Fausto Klinger desde el fondo. Viene el trazo. Sale bien. Oliveira. Gilmar. Estamos en el minuto 2.45 de la etapa primera. 0 a 0 marcador. Copa Libertadores de América. Debut de Bangu. En este evento copero. Pelota por el costado derecho. Perivaldo se proyecta bien. Tocando la pelota. Atención. Arturcino. Y está para rechazar. Fausto Klinger. Pelota al fondo para el primer tiro de esquina para el equipo de Bangu. Primer lanzamiento de esquina en el partido. Sí. Corresponde al equipo brasileño. Ado. El puntero izquierdo. Ado. Morales. El nuevo tiro de esquina. Segundo consecutivo para el equipo de Bangu de Brasil. Información de Tenecentro y Gamavision en tiempo de Copa Libertadores de América. Qué bien. Cobra Ado. Ceñidísimo. Y ahora de la raya saca Klinger. Se salvó cuando hubo un divorcio ahí entre el arquero y los agueros. Se quedó Morales. No cae de duda que se quedó Morales. Y regalan una pelota. Para el remate. Teniendo usted la repetición. El que saca es Klinger. De la raya mismo la saca prácticamente. ¿No? Sí. Un cabezazo de atrás que vino bien dirigido por parte de Nando. Y casi, casi llega la primera para el representativo de Bangu. En el tiempo de juego. 3.56. Cobra muy bien los tiros de esquina en oportunidad del jugador Ado. Ceñidísimo complicándole el panorama. Está para rechazar ahora el equipo de Bangu. Perivaldo, hombre importante. Este moreno, 32 años. Es el más veterano en el equipo de el Bangu. En donde hay un promedio interesante de edad 22. Tocando la pelota. Vasconcelos. Severino Vasconcelos. Es el hombre que le pone la cuota de calidad y técnica en el equipo de Barcelona. Pelota por el costado derecho para Lupo. Se junta con Vasconcelos. Arriba invitando a Perlaza. Reclama posición adelantada de Lorenzo Klinker. Ataque rápido. Falta de Lupo. En contra de Oliveira. El lanzamiento que corresponde al equipo de la visita. Ahí está el arquero Gilmar. El buce número uno del equipo de Bangu. Uno de los arqueros más cotizados que tiene el fútbol brasileño. Hasta el momento con Rafael y los arqueros que están en la selección brasileña. Es el partido número 65 de la Copa Libertadores de América del equipo de Barcelona. Tiene un historial muy rico en esta décima participación. Lógico que tiene muy buenas actuaciones. Sobre todo frente a Sao Paulo dejó un empate fabuloso en el Morumbí. Pelota para Artur Siño. Artur Siño en el área peligroso. Le dejaron a Nando y la pelota se va fuera del campo. Están dando facilidades a los delanteros del equipo de Bangu. La saga del Barcelona en un momento bastante fría. Observen ustedes el rostro de Fausto Klinker. Dando ciertas facilidades y es bastante peligroso el remate ahí. No espere que se queme su televisor. Protéjalo con Regulamatic. Sacando la pelota Barcelona con Fausto Klinker. Morales para Holger Abraham Quiñones. Jugador que nació en las divisiones inferiores de Barcelona. Tocando barbas con celos. Toninho atrás. Forzado para Claudio. Ahora los tres jugadores extranjeros de Barcelona son brasileños. Después de la exclusión de De los Santos y Carlos Caselli. Lateral que corresponde a la representación del Barcelona. Galo Vázquez. Galo Fidian Vázquez Gracia. Tocando la pelota barbas con celos. Golpe de cabeza. Se va cruzando ahora Marcio Núñez. De media vuelta entregando la pelota. El ofrecimiento viene para el arquero Gilmar. El primer toque de alerta vino por los brasileños. Barcelona todavía no ha atacado con alguna peligrosidad sobre la puerta del arquero Gilmar. Ya Evanguá lleva dos ataques de real peligro a portería de Carlos Luis Morales. Va maniobrando ahora Marcelo. Tocando para Artur Siño. Atrás. Muy ordenados en el bloque pasivo los brasileños. Este es Marcio Rossini. Tocando la pelota con Israel. Posición adelantada de Hado. Está bien el señor Alfonso Postigo. Es el juez de línea número uno decretando el tiro libre para el equipo de Barcelona. Toninho Vieira. Tocando bien ahora con Lupo. Lo marca Rossini con infracción. El árbitro del partido indica falta sobre el gigantón delantero del equipo de Barcelona. Vasconcelos. Bangu. Este es Israel. Camisa número cinco. El cabeza de área como lo llaman los brasileños. Sí. Volante de marca. Artur Siño está siempre oportuno para el relevo. Ahora Lupo Quiñones volteado otra vez. Lanzamiento libre que corresponde al equipo de Barcelona. Muy caballeroso el árbitro peruano. El que cometió la falta fue Artur Siño, el número ocho sobre Lupo Quiñones. Es un lanzamiento libre de mucho peligro para la portería de Gilmar. Sí, es una buena oportunidad para Barcelona. Tiene buen perfil. Puede ser Toninho, Sabrino Vasconcelos, los francotiradores del equipo de el Barcelona. Dirigido en este partido por Manga. Ahora cortito. Toninho se quedó. Se quedó Toninho. Era el perfil para Toninho precisamente. Pero se quedó. Y la pelota ha salido del terreno para un lateral que corresponde al equipo dueño de casa. Perlaza. Vázquez. Ahora no están tratando duramente para que no pasen realmente del sector de medio campo. Se reiteran las faltas en ese sector. Toninho arriba. Lupo. Sale bien para rechazar. Oliveira. Tocando para Israel. Arriba buscando el contraataque. Escoltando la pelota. Olga Arquiñones. Media vuelta. Perfecto. Sale del atolladero. Ahora sí para el arquero Carlos Luis Morales. Elemento que ha recibido cuatro goles de su portería en la Copa Libertadores. Tres del Deportivo Quito. Uno del Coritiva. Primera Copa Libertadores de América de Morales. A pesar de que tiene experiencia internacional a nivel de selección juvenil. Cumpliendo una muy buena actuación. Fue emergente en algún momento de Walter Guerrero. Banco del Pichincha. 80 años. La ventaja de la experiencia. Ahora Bangú por el costado izquierdo buscando a Ado. Rechaza bien a la gente de Barcelona. Arribamos al minuto 9.40. Primera etapa. No hay goles en este partido. Pero estuvo muy cerca. Después del cabezazo de Nando que le sacó de la raya. Fausto Klinger. Fue la jugada de más riesgo. De más peligrosidad. En Puerta Torera. Vasconcelos. Qué buena jugada de Vasconcelos. Lupo. No tiene con quién juntarse. Ahí Vasconcelos. Había infracción. Cerca a la acción. El árbitro Pérez Núñez. Lanzamiento que corresponde entonces al equipo de Vasconcelos. Barcelona. El equipo torero ha ganado 20 partidos en su historial de Copa. Ha empatado 16. 28 ha perdido. Ha marcado 79 goles. Ha recibido 95. Ha acumulado 56 puntos en su historia de Copa Libertadores de América. Bangú. Marcio Núñez. Había falta de Luis Ordóñez. Tiro libre que corresponde a la representación que dirige Moisés. Se demora la reiniciación. Se toma todo el tiempo el jugador Marco Rossini. Ahora viene lanzamiento por elevación. Sale para cortar Perlaza. Bonita jugada Perlaza. Se proyecta el capitán de campo del equipo de Barcelona. Va Israel marcando bien. Haciendo honor precisamente a su condición. Ahora Arturzinho tiene problemas. Dejó la pelota. Tiene que salir. Marcio Rossini para echarla. Hay lateral que corresponde a la representación de Barcelona. Está apretando un poquito más Barcelona. 11 minutos en la etapa de apertura. Augusto Klinger, número 6 en el dorsal. Atrás, Holger Quiñones para levantar el centro. Ordóñez lo acomodó. Vázquez, peligroso. Lorenzo Klinger en el área. Cerraron el camino. Y el árbitro está indicando que hubo mano de Lorenzo Klinger. El lanzamiento que corresponde al equipo de Bangú de Brasil. Sí, él estaba reclamando a la gente de Barcelona que la mano era del zaguero Marcio Rossini. Malestar estomacal. Lista al instante para actuar al instante. Bangú por el costado izquierdo. Bonito pase. A2. Rechaza con alguna complicación. Un lateral que corresponde a la representación del Bangú. Devolución. Juntándose bien. Ahora Marcio Núñez. Cambió para Israel. Centro. Peligroso. Pero está atento el arquero Morales para detener con seguridad. Severino Vasconcelos. El hombre de la pausa, de la calidad, de la categoría en el equipo de Barcelona. Con Toninho. Ojo Toninho en esta Copa Libertadores. Severino Vasconcelos con Vázquez. Galo Vázquez. En su propio terreno todavía Barcelona no ha atacado con peligrosidad realmente. Galo Vázquez. Encima de la marca. Allá, miren ustedes. Aparece Israel dispuesto. Un pase a nadie. Al sacrificio. Sale bien el arquero Gilmar. Sí, efectivamente. Como copa el medio sector del campo de juego. La gente del Bangú impide la salida fácil de la gente del Barcelona. Ahora se va el ataque. Puede ser. Luis Ordóñez. Severino. Luis Ordóñez. Bonita acción. Puede ser. Se demora. Klinger. Acomodando su perfil. Pasa mucho tiempo. Lorenzo Klinger. El disparo llega débil a las manos del arquero Gilmar. Trece minutos ya en la primera etapa. Qué mal Klinger ahí en esa ocasión. La evolución era inmediata para Severino Vasconcelos. Es que se abrió un poquito desde el costado izquierdo. Estaba esperando la evolución Vasconcelos. Ordóñez. Qué bien. Ordóñez. Haciendo capote. Ahí está Vasconcelos. Puede ser. El arquero Gilmar. Bien. Buena reacción. Al minuto 13.30. Pero parece que realmente ahí Severino Vasconcelos no pudo definir oportunamente ante la salida del portero Gilmar. Que salió bien justamente para mandar esa pelota al córner. Sí. A contrapiel le tomó ese asunto a Vasconcelos. El remate lo sacó bien Gilmar. Va a cobrar Garo Vázquez el primer lanzamiento de esquina para Barcelona. Tiene que salir Oliveira para mandar al córner y es el segundo para Barcelona. Mejoral contra todo dolor y malestar. El propio Garo Vázquez ha recorrido el sector del campo para cobrar ese tiro de esquina. Cuarto del partido. Están empatados también en lanzamientos de esquina los dos equipos. Allá viene Garo Vázquez. Lorenzo Klinger. Lupo puede ser. Marcio Rossini complementa la acción en esta oportunidad. Pelota fuera del terreno lateral que corresponde a la representación del Barcelona. Trópico para tomar de sol a sol. Fausto Klinger va a ser el encargado. Toma toda la distancia y quiere hacer un pase al área. Barcelona rechaza Oliveira. Complementa la acción ahora Perivaldo. Barcelona reacciona positivamente. Arribamos al minuto 15 y estamos con el relato de Gerardo de España. A la carga Galo Vázquez para el equipo del Barcelona. El pique al medio. Perfecto la busca Klinger. Desperdicia la ocasión. Y ahora es Toby el hombre que buscaba por ese lado. Buscando a Marcelo. En la maniobra Marcelo del 18. Olger Quiñones lo manda afuera del campo. Parece que se golpeó en la cara el jugador Marcelo. Número 18 del equipo de El Bangú. Está diciendo algo el peruano Pérez a Olger Quiñones. Amonestación verbal. Se dijo el juez. Es el lateral. Ahí está el árbitro central del encuentro. Edinson Pérez Núñez. Árbitro peruano. Para el encuentro. Lateral para Barcelona. Balón que llega a las manos del portero. Carlos Luis Morales. El arquero del conjunto de Barcelona. Ha recibido al momento cuatro goles. Carlos Luis Morales. Tres le marcó el quito. Y uno el equipo del Coritín. Toniño Vieira. El brasileño. Al toque al medio. Está bien. Klinger lo marcan. A Ordoñez. Se le sacaban la pelota. Aparece detrás. Oliveira. Bacando el esférico. Falta dijo Edinson Pérez. Va a haber la primera tarjeta amarilla en el partido. Para Klinger. La primera del partido. Efectivamente. Tarjeta amarilla para Fausto Klinger. La primera tarjeta amarilla que exhibe el árbitro peruano Edinson Pérez Núñez. Para el jugador Fausto Klinger. El marcador de punta del equipo del Barcelona. Y lo que tiene relación a las tarjetas. La primera. Como lo decía socarronamente el doctor Enrique Noriega. Es gratis. Para la segunda cobran 100 dólares. 100 dólares. A partir de la segunda van 100 dólares. 100 dólares. A esta altura son 100. A ver. Son 16.000 sucres más o menos. 16.000 sucres. Aunque sean devaluados. Aunque sean devaluados. Va a dar lanzamiento libre. Todavía no se recupera el jugador Marcelo. Que está fuera del campo de juego. Está siendo atendido por el médico del equipo de El Bangú. El lanzamiento libre. Marcio Rossini lo cobró. Levantó la pelota. Insiste Bangú. Al medio estaba Israel sacando el esférico. Marcio Núñez ha comenzado a trepar por ese costado. Busca la pared. Adol en el centro. Sin problemas. Para la saga del equipo de El Barcelona. Klinger. Fausto entregando para Severino Vasconcelos. Vamos Vasco. El 10 del equipo de El Barcelona. El toque para Toninho. Jugada brasileña ahí. Cambió de lado. Con el capitán Perlaza. La mente de Toninho. Cerrando bien al medio la gente de El Bangú. El cambio es para Fausto Klinger. Ya, pero el trepe Olfer. Pero ahí está Blanito Toninho. Busca el medio con Galo Vázquez. Galín con la pelota. Bonita maniobra de Galo Vázquez. Vean ustedes. Tres lo marcan. Toninho. Se entrega el ataque. Dos lo cierran. Lo despojan de la pelota. Falta, dijo el juez. Cobra rápido. Piñones entregando para Klinger. Va a buscar el centro. Levantó la pelota. Lupo le espera. Lupo. No alcanza el cabezazo. Vasco le pega. Ahora golpea un hombre de la saga del equipo de El Bangú. Insiste Lupo. Engancha bien. Levantó el centro. Sale bien. Marcio Rosini rechaza. Complementa a Marcio Núñez en el equipo de El Bangú. Presiona a Barcelona. El centro al área. La pelota que cruza. Tranquilo. Llega Oliveira. Tras la pelota. Es el toque para Perivaldo. Ahora ese nuevamente con Marcelo. El 18 que reingresó al campo de juego ya. Lo reingresó. Ahí está Perivaldo. Buscando a Tobi. Le marcaron al medio. Falta, dijo el juez del partido. Lanzamiento libre que corresponde al equipo de El Bangú. Vamos al minuto 19. Minuto 19. Primera parte del encuentro. El marcador indica cero para Barcelona. Cero para El Bangú. Reaccionó en esta parte del partido. El equipo de Barcelona ha llegado a inquietar al El Bangú. Hay bastante entusiasmo en la gente torera. Corría Klingel pero se llevaba la pelota con la mano. Lorenzo Klingel. Full Speed. Cien años de historia. Toda una leyenda en sabor. Va el equipo de El Bangú ahora a la carga. Arturicini estaba buscando la pelota. El cambio de lado. Perlaza se la regala a Ado. Le puede pegar el melenudo del equipo de Brasil. Ado en el centro. Muy mala mandó esa pelota fuera del campo de juego. Al lanzamiento de esquina me da la impresión que dijo el juez del partido. Sí, tiro de esquina. Tercero para El Bangú. Quinto del partido. Vamos al cobro de este lanzamiento. El que va es el número 4. Oliveira. Oliveira. Oliveira va al cobro. El saquero central, imagínense ustedes, trepa a ser efectivo el lanzamiento de esquina. Calizazo. Carlos Luis Morales llegando bien a la pelota. Isaac está rápido buscando a Vasconcelos. Lo cierra en el medio. Estaba Arturicini sacándole. Corre Lupo. Caía Ordóñez. Va Ado con la pelota. Ado entregando para Marcio Núñez. Qué trepado. Lo busca Ado en el pique. Perfecto. Ado. Ado le pegó balón fuera del campo de juego. Se fue fuera del campo de juego. Ahí saque de portería que corresponde al equipo del Barcelona. Minuto 20 con 45 en la primera parte del encuentro. Cero para Barcelona, campeón de Ecuador. Cero para Bangú, vicecampeón de Brasil. La pelota con Luis Claudio, el brasileño, levantando el centro, buscando a Lorenzo Klinger. La baja bien. Ahí está Lorenzo. Lo cierran al medio. Detrás llega Olga Elquiñones dejando para Sabrino Vasconcelos. Toque para Klinger que llega. Se vuelve para Holger Quiñones. Pide Torino. Le entregan la pelota. Dos lo marcan. Sale rápido con Lorenzo Klinger. Un costado excelente quiebre. Bonita maniobra abajo con la pelota. Lupo llega. Lo cierran atrás. Torino llegó a la esférica. Vean ustedes cómo tapa, cómo se cierra la gente del Bangú. En el medio campo realmente copan todo el sector y salen escalonadamente para el ataque. Aquí comienza el ataque del equipo del Bangú a los 21 minutos 30 segundos en la etapa primera. Aro, aro, el melenudo con la pelota. Bombazo de izquierda, pero muy malo. Manda fuera del campo de juego. El saque de portería para el equipo del Barcelona. No pasa nada al momento del marcador. Ha decrecido el ritmo del partido. Tiene altibajos. Tiene altibajos este compromiso y muy pocas emociones. 0 a 0 es el marcador hasta el momento en este partido de Copa. Despedida de Barcelona en su casa. Y está de aniversario Barcelona. Fue fundado justamente un primero de mayo. En su fiesta de aniversario en Barcelona. A ver si da la alegría a sus fanáticos, a sus torcedores. Dirían los brasileños, ¿no? Los torcedores. Ahí está Manga. Pero el que grita creo que es el quinciólogo Vera. Manga no dice nada. A la carga el equipo del Bangú. La pelota para Marcelo. El cambio para Ado, Ado, Ado en el centro. El pique por la última raya. Se escapa el esférico fuera del campo de juego. Saque de portería para el Barcelona. 0 a 0 el marcador del encuentro. No pasa nada. Trópico para tomar de sol a sol. Carlos Luis Morales, el arquero del equipo del Barcelona. 0 a 0 el marcador del encuentro. Joven portero del Barcelona. Saque bastante largo. Estaba cortando Marcio Núñez. La sacaba fuera del campo de juego. Es lateral para el plantel torero. Galín Vázquez bajando la pelota. Lorenzo Klinger. Toninho corre. Se la deja en posta. Oster Quiñones para Toninho. Busca al medio con Klinger. Muy bien cerrando Israel. El cabeza de área del equipo de Brasil. Al medio buscando a Nando. Tirando el cuerpo Nando. El pique de Ado. Puede llegar. Ado, Ado en el remate. Soltaba Morales. Pero bien. Llega la pelota. Patean muy bien de media distancia los jugadores brasileños. Ya lo hemos visto con Coritiba y con todos los equipos que han venido a nuestro medio. En el concierto internacional igual. Brasileño es especialista en los tiros de media distancia y con pelota muerta. Llegando Vasconcelos. Vamos Vasco. Empuje el esférico. El toque con Klinger. Grupo la espera. La recibe. La cambió con Galín Vázquez. Vázquez con la pelota. Engancha el esférico. Se abre por la derecha ya el jugador Vasconcelos. Vamos Vasco. Ahí está Severino con la pelota. Buscar el centro. El toque para Lupo. La empuja perfecto. Y Vázquez llegó. La toca al medio. Ordóñez en la maniobra. Buscaba el remate. En el área. 3-2 cierran. Generalmente están. Marcando en costa la gente de Guayamando. Una marca férrea apretadísima. Juega. Lateral para el Barcelona. Estamos en el minuto 25 de la primera parte del encuentro. El marcador dice 0 para el Bangú. La primera victoria de Barcelona sobre el Bangú se registra el 14 de junio del 73 en el modelo. Delciño y Migdonio Aguirre marcaron para el equipo de Barcelona. Lorenzo Klinger mal en la entrega. Permite el lucimiento de Marcio Rossini. En el toque al medio. En la salida rápida por parte de Marcelo. Que busca a Nando. Lupo estaba sobre la marca. Llegaba Arturzinho. Lupo. No alcanza. Vasco el esférico la pierde. Se mete Marcio Núñez. El marcador de punta zurdo del equipo del Brasil. El toque al medio. Está Ado con la pelota que levantó el centro. El cabezazo de Nando. Sale fuera del campo de juego. Su voto es obligatorio, personal y secreto. Tribunal Supremo Electoral. 0 a 0 están las cosas. 26 minutos. 26 minutos en la primera parte del encuentro. 0 a 0 el marcador del partido. Telecentro, Canal 10 y Gama Visión en señal para Brasil. Vía satélite. Están viendo en Río de Janeiro y en todo Brasil este partido, Pepe, al momento. Los brasileños. Todo lo que sea fútbol, los brasileños lo transmiten. Igual sucedió con el equipo de Coritiba. Así sea en cualquiera de los polos que se tenga fútbol y juegue algo de interés para los brasileños, lo transmiten. Centro al área. Volviendo Klinger. Carlaza en la salida para el equipo del Barcelona. Torino ahora. Torino Vieira. Volante brasileño. Dejando al todo en el camino. Buena maniobra de Torino. Le gusta Dalí Básquetar. Acompaña adelanta demasiado la pelota. Permite el lucimiento atrás de Oliveira que saca el esférico. Corriendo. Hado. Lupo. Pado fuera del campo de juego. El asunto no ha mejorado. Daba la impresión de que Barcelona apretaba con entusiasmo después de las jugadas dramáticas que hubo en el arco de Gilmar. Pero ha vuelto a caer en su desazón. Trópico para tomar de sol a sol. Marcio Núñez. Porque al medio era con Arturiciño. Se le escapaba la pelota. Va Perlaza. No pasa nada que el marcador 0 a 0. Torino Vieira. 28 minutos, queridos amigos. 28 minutos en la primera parte del encuentro. También nos informan que Perú, Argentina y Venezuela también están recibiendo la señal satélite. Estamos emitiendo desde el estadio modelo de la ciudad de Guayaquil. Luis Claudio, el brasileño. Lupo le pide. Barbones la alcanzaba. Sale Oliveira, rechaza la pelota. Ya había sancionado Edison Pérez Núñez ya previamente una falta. 28-30. Banco del Pichincha, 80 años. La ventaja de la experiencia. Al ataque se va el equipo de Bangú. Que hasta el momento no convence realmente. Y ya lo habíamos anotado. Mejor se presentó Coritiba indiscutiblemente en los dos partidos. Tanto en Guayaquil como en Quito. Sí, mejor Coritiba ofensivamente. Porque defensivamente lo vemos muy bien el equipo de Bangú. Muy ordenado. El estilo, la marca que impone el conjunto brasileño tratando de hacerlo en posta. Le ha dado resultado por lo menos al momento. El que trepa es Perivaldo, el número dos marcador de punta. Perivaldo. Cambió de lado con Marcelo. Marcelo. Ahí está Toby, el 7. Al medio buscaba Arturziño. Baja la gente del Barcelona también a defenderse. 29 con 30 de la etapa primera. El marcador está indicando Barcelona 0, Bangú 0. Bangú a la carga. Al medio, Arturziño. Buscar el remate. Orales tiene que esforzarse el disparo. Y la pelota sale de pierna afuera del campo de juego cuando penetraba por el medio Nando. Y se va a una buena ocasión de gol para el equipo de El Bangú. Sí, muy buen ataque del equipo brasileño. Los remates de media instancia. Malestar estomacal. Lista al instante para actuar al instante. Estamos en los 30 minutos con 30 segundos en la primera parte del encuentro. Pepe Granizo al relato. Y bueno, estamos 0 a 0 en este partido de Copa Libertadores de América. Último compromiso de Barcelona en su estadio. Un formidable disparo de Arturziño. Hizo exigir al arquero Carlos Luis Morales que se estiró demasiado. Y se complicó. Menos mal que el disparo de Marcelo salió fuera del campo. Pelota en el fondo con Marcio Rossini. Peribaldo. No dejó por perder esa pelota. Y el árbitro ya había indicado que hay un saque de portería. Ha salido la pelota. O lanzamiento. Tiro libre, tiro libre, infracción. Lanzamiento para el representativo de el Barcelona. Que participó también en el 62 en un cuadrangular con este equipo de Bangú. Con Sao Cristobal. Con Emelec. El Bangú a Emelec le propinó otra goleada de 4 a 1. Ganó a Sao Cristobal 6 a 1. Y a Barcelona le despachó un 5 a 1. En ese equipo actuaban Iris, Tiriza, Elinho. Era el arquero suplente de Bangú. Estos elementos jugaron después en Barcelona. Ustedes recordarán al Diablo Tiriza. A Iris, que también actuó en Emelec. El Niño fue nacionalizado de apuro para jugar en la selección ecuatoriana en las eliminatorias de 1966. Pero terminada su actuación volvió a Brasil. Y nunca más se supo de él. Así que ha habido algunos contactos entre Bangú y Barcelona. Ya lo anotamos. El equipo de el Barcelona logró su primera victoria en el 73. Por dos tantos a uno. Con goles del brasileño Nel Ciño. Y Migdonio Aguirre, aquel jugador colombiano que actúa en el fútbol de Pichincha. Y que se quedó a vivir precisamente en nuestro país. Saca a Luis Claudio desde el fondo. Claudio ha sido inscrito también ya en el campeonato ecuatoriano en reemplazo de De Los Santos. Y podrá actuar frente a Universidad Católica el domingo próximo en el torneo doméstico. Pero no así Carlos Caceli, elemento que ya se fue de nuestro país en medio de una gran polémica. Marcó un gol en la Copa Libertadores de América. Fue una reaparición bastante triste de este elemento que se había despedido ya del fútbol en su país. Pelota con Marcio Núñez. Pelota que viene con Israel. Marcio Núñez por el costado izquierdo. Trata de ordenarse arriba el equipo de Bangú en donde está fallando. Pero con los lanzamientos de media distancia podría provocar cualquier cosa sobre la portería de Morales. Marca bien Perlaza. Al ataque Barcelona. Tocando bien Severino Vasconcelos. Con su compatriota Toninho. Severino forzado el pase. Choca con Marcio. Prevalece. Severino. En la papeleta de la consulta popular el sí está en un casillero de color café. Y el no en un casillero de color rosado. Tribunal Supremo Electoral. Marcio Rossini con Marcio Núñez. Cuatro elementos aparecen dispuestos a recibir a pelota. Cabezazo de Toby. Elemento que viene del equipo de Coritiba. Su compañero en Copa Libertadores de América lo cedió a este elemento para que actúe en el Bangú en Copa Libertadores de América y en el Campeonato de Río de Janeiro. Buen enganche. Marcero atrás. Toby. Está cruzándose Olga Elquiñones. Y Luis Claudio rechaza definitivamente. Barcelona. La pelota Lupo. Mal en la entrega Lupo. Toda la gente del frente de ataque del Barcelona muy mal en la entrega, Pepe. Lorenzo Klinger ha tenido una actuación poco menos que desapercibida en el partido anterior con Coritiba. Igual casi no lo vimos y hoy está deambulando en el campo de juego Lorenzo Klinger. Fue una pena la ausencia de Arguello en esta Copa Libertadores. Marcio Núñez. Este es Ado. Saca Olga Elquiñones. Tiene que curir esa plaza. Ahora Perlas asiste. Severino. Te cantó Niño. Lorenzo. Maneja Galo Vásquez. Pelota que viene con Fausto Klinger. Ahora sale por la izquierda. Vamos a ver qué pasa en esta acción. Fausto. Con Severino vas con celos. Le falta atreverse un poco más a este Barcelona. Pase avisado. Perivaldo. Facilitando la tarea del equipo de Bangú con estos pases. Perivaldo otra vez tranquilo. De media vuelta. El capitán Oliveira a las manos del arquero Gilmar. Full speed. Cien años de historia. Toda una leyenda en sabor. Son 35 minutos en el tiempo de juego. No hay goles en este partido. 0 a 0. Barcelona todavía no ha logrado una victoria en este grupo. Empató con Deportivo Quito y Coritiba en los cotejos anteriores. El goleador es de Lima con cuatro anotaciones. Situación que ha sido destacada por la prensa internacional. Dos goles por partido. Es una cuota importantísima. Y el comentario del partido deportivo Quito-Barcelona decían que fue una borrachera de goles. Que ya no es muy usual en Copa Libertadores de América. Y es una gran verdad porque los marcadores son verdaderamente apretados en este nivel. Fue sorpresa a nivel de Copa Libertadores de América un resultado 3-3. Vasconcelos. Vázquez. Ahora Lorenzo Klinger. Aparece a los tiempos. No es mal Lorenzo Klinger. Sale el capitán Oliveira. Lateral que corresponde a la representación del Barcelona. No espere que se queme su televisor. Protéjalo con Regulamatic. Aproximadamente unas 22.000 personas en el Estadio Modelo viendo este partido. Fausto Klinger. Lorenzo Klinger. El ataque se va al fondo. Tiro de esquina para la representación de Barcelona. Tercero. 22.000 personas que hay que tener. Sí. Yo diría que es una muy buena asistencia. Sí, para la situación de Barcelona. Seguro. Es una muy buena asistencia. Daro Vázquez va a ser el encargado. Tercer lanzamiento para Barcelona. Quinto. Sexto del partido. Están empatados también en los lanzamientos del cuadrante. Daro Vázquez. Pelota atrás. Toninho. No se decide lanzar. Toninho. Tenía ángulo. Olga Quiñones sobre el otro costado. En el vértice del área se va a Olga Quiñones. Se enredó. Él mismo se pegó en los tobillos, Olga. Sale bien ahora a Bangú. Marcio Núñez tocando arriba para Ado. Se quedó lesionado, Olga Quiñones. Y esto podría aprovechar el equipo de Bangú. Israel. Tocando para Nando. Lupo Quiñones ayudando a sus compañeros de defensa. Perlaza. Se va el capitán. Arturo Perlaza tocando la pelota ahora. Escándalo. Luis Ordóñez se quedó resentido. El jugador Olga Quiñones a lo mejor. El árbitro ahora va a paralizar el partido. Mejoral contra todo dolor y malestar. Minuto 38 ya. Se suspende momentáneamente el partido. Revisando más estadísticas. El Bangú en 1973 en un partido de revancha. Derrota al Barcelona 2 a 1. Está lesionado Olga Quiñones. Y la última vez que se toparon estos equipos fue en 1977. El Bangú ganó a Barcelona 2 a 1. Hay una paternidad manifiesta del equipo de Bangú sobre Barcelona. Y lógico hablando exclusivamente de partidos amistosos. Fausto Klinger. Tranquilamente entregando a Artur Siño en las manos del arquero Gilmar. Que no ha tenido mayor trabajo en este partido. Solo una ocasión. La que tuvo Severino Vasconcelos a los 13 minutos de la primera parte de Gilmar. No ha aparecido más. Artur Siño. Tocan muy bien en el medio terreno. Ahora Israel sobre la izquierda. Ado. Parando muy bien la pelota. Oliveira. Oliveira el capitán del equipo de Moisés. Fausto Klinger para rechazar. Un lateral para la representación. Albi Roja. Ahí está el veterano Perivaldo. El hombre de más edad. 32 años a cuestas. Tocando con Artur Siño. Perivaldo. Atrás. Este es Marcio Rossini. Pelota en profundidad. Nando. Peligroso. Sobre la izquierda. Ado. Centro. Rechaza Fausto Klinger. Qué mal sale el postero Morales. Se regala prácticamente. Que sí que no. Morales. Y esto le puede traer problemas a la hora de la definición del equipo brasileño. No espere que se queme su televisor. Protéjalo con Regulamatic. Cerca del minuto 40 ya en este partido que ha dejado mucho, mucho que desear en la calidad técnica. Pero te vas con celos. Perfecto. Ahora Ordóñez Lupo. La intención era buena pero Oliveira está perfecto para entregar a Toby. Paralelo central de la cancha. Toby. Buena maniobra. Por el costado izquierdo con Israel. Siempre oportuno. Destapado Israel. Estén al relevo. Perfecto. Este en cabeza de área. Costado izquierdo. Ahí está. Sale para rechazar Perlaza. Pero está atento Marcio Núñez. Atrás Perivaldo. Qué bien asisten los marcadores de punta. Pelota arriba. 40-30 en el tiempo de juego. Cero salió. El equipo de Barcelona ha logrado cuatro conquistas. Vasconcelos lleva dos. Marcó Caceli. Marcó Lupo Quiñones. Un penal se ha marcado hasta el momento en este grupo y hay un jugador expulsado. El jugador de los Santos que ya cumplió su partido de suspensión pero no está más en el equipo de Barcelona. Podría jugar. Podría haber estado en este partido. Trópico para tomar de sol a sol. El jugador caído en el equipo de Barcelona. El jugador caído en el equipo de Barcelona. Galo Vázquez. Galo Vázquez. Toninho Cobra. Junto al jugador caído. Tocando la pelota con Luis Claudio. Elemento que actuó en Barcelona en temporada anterior y que ha vuelto para actuar en Copa Libertadores de América y ahora inscrito en el campeonato nacional. Llenó el cupo del Uruguayo de los Santos. Sale Marcio Núñez. Ado. Tobi. Buen toque. Un triángulo perfecto. Este es Ado. Tocando la pelota con Artur Siño. Es el hombre de más talento en el equipo de Bangú al momento. Pelota para Marcelo. Marcelo. Galo Vázquez ayudando en la marca. Eribaldo. Bien. Marcelo. Engancha. Nando. Guarda de taco Artur Siño para Ado. Buena llegada del equipo de Bangú. No hay marca. Ahora sí. Perlaza. Cuarenta y dos minutos. Pelota de Severino Vasconcelos. Prevalecen las defensas al momento. Lupo sobre la derecha. Se junta. Mal. Lorenzo Klinger. Tiene una actuación realmente paupérmima en esta Copa Libertadores de América. El jugador Lorenzo Klinger. Atrás. Marcio asegurando bien la pelota con el arquero Gilmar. Saque larguísimo. Con la mano sacó a media cancha. Perivaldo. Dominando. Tranquilizando el asunto. Quieren salir con el negocio del empate. Por lo menos en esta primera etapa. Los brasileños son muy buenos tocadores de balón. Miren ustedes ahora. No deja que salga la pelota. Israel. Cambia de frente. Sale bien del apuro. Qué buena llegada. Marcio Núñez. Pelota de Nando para Ado. Esto es peligroso. Nando está en el área. Perlaza. Qué buen toque de balón en este momento los brasileños. Y se regalan los aguerosos del Barcelona. Salen muy mal a la marca realmente y se regalan. Le dan la opción para que sean el equipo del Bangú. La gente del Bangú se va allá. Cuando le marcaban ahí un fuera de lugar a Lucho Ordóñez. Lanzamiento libre que corresponde al equipo del Bangú. Malestar estomacal. Lista al instante para actuar al instante. Se juntaban a Arturzinho y Nando. Sale ya del apuro la saga de Barcelona. Parece que va a terminar con el marcador en blanco. Lorenzo Klinger. Barcelona. Vamos ahí a ver qué pasa. Barcelona. Lorenzo. Ataca Lupo. Severino Ordóñez a la expectativa. Ahora viene el disparo cruzado. Sale bien. Para rechazar Marcio Rossini. Vallas invictas. Pelota para Olga Quiñones. No hay elemento a la vista. Austo Klinger. Toninho. Toninho Vieira. Sale para rechazar Marcio Rossini. Impecable la marcación de los brasileños. Juntándose bien. Se le escapa la pelota a Israel. El árbitro indica falta 44-30. Ya está por terminar la primera etapa de este partido. Por el costado Perivaldo. Perivaldo. Corto para Arturzinho. Arturzinho acomoda. Marcelo. Marcelo arriba. Cruzado. No hay quien marque. Ahí se sembraron los jugadores de Barcelona. Cortito de Marcio Núñez. Conado. Atrás. Buscando mejor organización. Engancha. Pelota al fondo de Arturzinho. Peligrosísimo. El arquero Morales aleja. Pero ahí dejó la pelota en obsequio. Menos mal que no hubo ni un jugador brasileño. Porque el remate pudo ser fatal sobre la portería de Morales. Sebrino Vasconcelos. Buscando a Ordóñez. Buena acción. Ordóñez. Se para bien Ordóñez. Ahora encara. Hace cada dos elementos. Pero su centro impacta en el cuerpo de Oliveira. Y ahora termina la primera etapa. Termina la primera etapa. Marcador en blanco. Barcelona cero. Bangú cero. Partido de Copa Libertadores de América. A través de Telecentro. Y Gamma Visión para todo el país. Modelo Guayaquil. En marco de Copa Libertadores de América. Barcelona cero. Bangú cero. Y vamos para la segunda parte de este encuentro. Tocará mover la pelota al equipo de el Barcelona. A ver qué pasa. Ahí está la gente de el Bangú. Ese es el preparador físico del equipo. Preparador físico del equipo de el Bangú. Arrancó el segundo tiempo. Arrancó la segunda parte del encuentro. Movió el esférico al equipo del Barcelona. Toniño con la pelota. Aquí está Toniño entregando para Galimbas. Que es el centro que viene. Allá estaba corriendo Lorenzo Klinger. Lorenzo con la pelota. Ante la marca que le impone ya Perivaldo. Levantó el centro de Galimbas. Con cero de cabeza. Muy malo. Y se la mandó fuera del campo de juego. Esa que deportería. Que corresponde al equipo de el Bangú. Primera llegada en este segundo tiempo. No hay novedades en los dos planteles para este segundo tiempo. Muy buena llegada del equipo de Bangú. Aquí está el zaguero central. Marcio Rossini del equipo del Bangú. Y este es el arquero Gilmar. Un toque para Marcio Núñez. Caía derribado. Objeto de falta. El marcador de punta del equipo de el Bangú. Efectivo el cobro. Israel en el medio sector del campo. De nuevo entregando a Arturziño. Perivaldo pide. Perfecto el toque. Israel con Arturziño. Quitó Klinger. Va con celos. Galo Vázquez al medio. Galim Vázquez. ¿Qué quiere hacer con la pelota? Se da una vuelta entera. Estando solo. Y busca justamente al rival para que lo marque. Sí. Demoran mucho en soltar la pelota a los hombres del medio campo de Barcelona. Y eso les complica porque la marcación es encimada. Va Perlaza nuevamente. Galo Vázquez con Perlaza. Saca bien la marca al medio. Tiene el lupo de la pelota. Ya pica abajo. Va a llegar Bacconcelos. Adelantó demasiado la pelota. Marcó Marcio Rossini. Sacando Perivaldo de la pelota. El toque al medio ahora con Arturziño. Acompaña Israel. El pique largo para Marcelo. Ahí está Marcelo. El 18 puntero derecho. Ha llegado Arturziño. A levantar la pelota. El pique de A2. Puede llegar. A2 llegó a la pelota. La levanta. Pero ya había salido el balón, dijo el juez del partido. Holger Quiñones. Galo Vázquez. Lorenzo Clínge. Coniño. Galo Vázquez. Gustavo Nordóñez. Marcación de Marcio Núñez entregando al portero Gilmar. Dos minutos cuarenta y cinco en la primera, en la segunda parte del encuentro. Dos cuarenta y cinco en la segunda parte. Y el marcador indica. Barcelona cero. Van Gu. Cero. Copa Libertadores de América. Por Telecentro Canal 10. Y gana visión. Al pique Marcelo. A2 va a llegar. Marcelo que probó de gran distancia. Fácil para el portero Carlos Luis Morales. No tiene problemas en condenar la pelota. Se ha decidido más a los lanzamientos de media distancia. Que tuvo muy buen éxito en la primera etapa el equipo de Bangú. Y es una clarinada para el equipo de Barcelona en esta segunda etapa. Va Toninho entregando para Vasconcelos. Vamos bajo. Al medio. El toque viene por parte de Galo Vázquez. El cambio de frente con Klinger. Fausto Klinger. Lupo Quiñones. Lo cierran al medio. Fácil. Les acaba nando la pelota. Y aquí se va Oliveira. El toque largo. Corre gol Gergiñones. Pero es la pelota. 3'45. Este es el portero Carlos Luis Morales. El saque de balón. Atrás estaba llegando bien Marcio Rocino. El toque perfecto con Ado. Ado llegó. Luis Claudio a la marca. Ado con la pelota. Va regresando Tobi. Busca la pared. Arturzinho le pegó muy mal. Lo mandó fuera del campo de juego. Saque de portería que lo responde el equipo de Barcelona. Sigue atacando y con más insistencia el equipo de Bangú. Mientras Barcelona no termina por ordenarse. Sobre todo en el sector de medio terreno. Carlos Luis Morales. Pierna derecha. Seguramente eso es lo que cobró el árbitro. Aquí está Ado con la pelota. Tobi en el medio. Mal en la entrega. Vasco quita. Busca Lupo. Lupo no alcanza la pelota. No llega al balón. El Ileiro estaba sacando el eférico. Lateral. Cinco minutos. Treinta segundos. En la etapa de complemento. El marcador indica. Barcelona cero. Bangú cero. Centro. Lupo la busca. Llega el portero Ilmar. Para llevarse el eférico. Va Ado nuevamente. Luis Claudio a la marca. De Nando. Le quitaba la pelota. Tobi se lleva el eférico. Cambia de lado. Oliveira. Atrepado. Perivaldo. El marcador de punta. Ven ustedes. Ahí va Perivaldo. Busca el medio con Nando. El cambio para Ado. A marcarlo perlaza. Ado en el centro. Vean cómo dejan cabecear. Ahí antes le pegó muy mal el jugador Artur Siño. Pero le dieron soltura. Libertad para que pueda rematar felizmente para Barcelona. Artur Siño desperdició esa ocasión. Trópico para tomar de sol a sol. Por eso, Klinger entregando rápido ahora con Severino Vasconcelos. El cambio al medio. Galo Vázquez. Bomba central. Se anticipa Israel. Le quita la pelota. El toque es para Ado. El toque es para Ado. El lanzamiento libre para Barcelona. Y ahí va Vasconcelos. Y ahí va Vasconcelos. Severino Vasconcelos. Ubicando la pelota en el sitio exacto. Es un lanzamiento libre de mucho peligro para la portería de Ilmar. El arquero del Bandú. Es una gran oportunidad para el equipo de Barcelona. A ver si funciona el disparo de Vasconcelos que ha hecho goles preciosos con pelota muerta. 7 con 30 en la etapa de complemento. Vamos Vasco. El 10 del Barcelona. Al cobro de lanzamiento libre. Está también Toniño. Vamos Vasco. Corrió. Le pegó. Gol. De Barcelona. Severino Vasconcelos. Camiseta número 10. Hermosa conquista. El efecto que le puso a la pelota para que pase junto al palo. Vean ustedes ahí la repetición. Qué linda jugada. Lindo gol para Barcelona. Sensacional la conquista de Severino Vasconcelos. Realmente increíble la forma como fue la pelota. Ustedes pudieron apreciar prácticamente como que iba en cámara lente ese balón en el área. Destruyó una figura excepcional para junto al poste. Un golazo que lo celebra el jugador Severino Vasconcelos. Indiscutiblemente de los preciosos goles que hemos visto en esta Copa Libertadores de América. Mejoral contra todo dolor y malestar. Es el tercer gol de Vasconcelos en este grupo de Copa Libertadores de América. Qué golazo de Severino. Tercer gol efectivamente. Uno le marcó al Quito. Uno le marcó a Coritiva de Penal. Y este es el tercer gol. Se acerca a Carlos de Lima que tiene cuatro goles marcados en este grupo. En todo caso, Severino Vasconcelos a los siete minutos, cuarenta y cinco segundos. En el segundo tiempo pone el marcador Barcelona. Uno, Bangú, cero. Al medio entraba ya Nando. Con niño sacaba la pelota. Vamos Vasco. Ahí va Vasco. Calentando a Juanito Madruñero. Sin lugar a dudas, a esta altura. Y me da la impresión de que lo mandarán al campo de juego a Juan Madruñero. Es para aguantar la pelota. Para permitir que Barcelona tenga mayor tiempo la pelota en su poder. ¿Por Lorenzo Klinger podría hacer el cambio? Yo creo que sí. Por Klinger que ha sido el hombre menos positivo en el equipo del Barcelona. Y muy bien, don Jorge Cajamarca. Una conducción. Tiene variante en el equipo del Bangú. Me da la impresión de que es Yairi. O Ricardo. Ricardo. Ricardo, ¿no? Parece que es Ricardo, sí. Estaba saliendo de atrás Marcio Rocío. El toque con Perivaldo. El marcador de punto. Ya gana Barcelona, queridos amigos. Muy bien. Para los equipos de Ecuador. Ojalá que logra mantener, por lo menos, por lo menos mantener este marcador. Seguro. Sería importantísimo para Barcelona. Y de aumentar sería mucho mejor. Esto le hace mucho, mucho bien al equipo del Quito. Don Carlos Sevilla estará... Y toda la gente del Quito. Toda la gente del Quito estará muy contenta, por lo menos al momento. Queremos que logre mantener este, por lo menos este marcador, el equipo de Barcelona. Cuidado, el peligro. Está Ado, Ado con la pelota. Perlaza la marca. Atrás había llegado el jugador Oliveira. Cambió de lado. Tobi. Nuevamente, Ado en el centro. Ricardo, número 9. Sí, Ricardo va justamente del número 9 a la variante. Será por Nando, tal vez, de la variante, porque no ha aparecido mayormente en el encuentro el centro delantero, el joven centro delantero del equipo del Bangui. Nando. Estatura importantísima. Qué diferencia con la de Juan Madruñero al lado. Sí, claro. Imagínese usted. Manuamente, Barcelona a la carga. Upo, esta maniobra. Queen que ha llegado por ese costado. Lo van con todo, lo mandan fuera del campo de juego. ¿Qué dijo Edison Pérez? Me da la impresión de que mandó, hijo, el lanzamiento de esquina. De esquina, dice, sí. Estamos en los 11 minutos 30 segundos. Se va Klinger y Nando. Sí, señor. Sí. Entra Madruñero. No nos equivocamos en las variantes, ¿no? Madruñero con el 11. Entra también Ricardo con el 9 en el equipo de el Bangui. Sale Nando el 24. En Barcelona, ahí está la variante. Sí, ya se va Nando. Muy poca aportación en este centro delantero. El cabezazo que salvó bien el arquero Morales en la primera etapa. Ahí está la diferencia. Haciendo honor a su apodo de Nene. Exacto. Junto a Ricardo. Vamos al cobro de lanzamiento de esquina para el equipo del Barcelona. Ha trepado Luis Claudio. Levantó el centro a Luis Claudio. No alcanza el cabezazo, el rechazo de la saga del equipo del Bangui. Ahí está Marcelo, el 18. No, 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 no tengo la foto. Lo mal medio. Falta. Sanción al juez del partido. 12 minutos 30 segundos en la etapa de complemento. El marcador indica a Barcelona 1, Bangui 0. Copa Libertadores de América. Hubo tarjeta aquí, ¿no? Para Ordoñez, ¿no? Tarjeta amarilla para Ordoñez. Esta sería la segunda. Segunda del partido. La primera fue para Fausto Klinger. Primera para Ordoñez. Estaba tocando al medio el jugador Marcelo. Marcio. En la salida por parte de Tobi. En el centro lo buscan a Ricardo, pero está llegando bien. Morales, sin problemas. Logra contener la pelota. Estamos en los 13 minutos. Ahí está Carlos Luis Morales, joven portero del equipo del Barcelona. Banco del Pichincha, 80 años. La ventaja de la experiencia. Vamos al cobro de lanzamiento libre. Va Galín Vázquez, sacerdote efectivo. Toniño pide. Ahí está Vasco. El autor del gol. Vasco para Toniño. Nuevamente para Vasco. La pelota al medio. Toniño, bien. Busca madruñero. Ya había una mano que sanciona el juez Edison Pérez Núñez, el colegiado del Perú. Y va nuevamente Vasco. Vamos Vasco. El autor del gol. La cobró. Conto niño. Juanito madruñero. Ahí está. Juanito madruñero. Gran experiencia. Vázquez. Vázquez le puede pegar. Tiró. La pelota de horizontal. Qué hermoso remate de Galo Vázquez a los 14 minutos. Qué tirazo impresionante de Galo Vázquez. Ahora cuando Barcelona se ha decidido a lanzar de media distancia, llegan los mejores dividendos. Miren qué precioso disparo. El andar de Galo Vázquez. Y la pelota golpeó en el madero. Se salve el equipo de Bangú. Despierta Barcelona. Vamos a ver. La pelota para el equipo del Bangú. 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 Aparte de Oliveira. Le buscaba a Marcelo. Le enciman a Marcelo. Y después en Ricardo, el hombre que estaba ya encimado por Holger Quiñón. Lanzamiento libre para el Brasil. Va Perivaldo. Perivaldo al cobro de lanzamiento libre para el equipo brasileño. Deja cortito allá para que también vaya Artur Ciño. Artur Ciño con la pelota. Lo cierra Maduñero. Artur Ciño. Holger Quiñones sale. Balón al córno. 15 minutos en la etapa de complemento. Marcador indica Barcelona 1. Bangú 0. Pepe Granizo el relato. Vamos para el cuarto lanzamiento para el equipo de Bangú. Juan Maduñero está ubicándose frente a la pelota para marcar. Bangú trata de forzar el empate. Va a cobrar Ado. Ado cobra bien también este jugador. Ahí Morales. La pelota se quedó en el área. Estaba confundido Lupo con Claudio. Tocando la pelota a Ordóñez. Media vuelta. Vale bien. A lo Vásquez. Pierde la pelota Vásquez. Insiste ahora. Busca a Ricardo. Holger Quiñones tiene que apantallar al lateral para el representativo de Bangú. Mejor el partido. Full speed. 100 años de historia. Toda una leyenda en sabor. Para el saque lateral está Marcio Núñez. Número 4. Una variante hicieron los equipos. Entró Juan Maduñero a reemplazar a Lorenzo Klinger. Y Ricardo Anando. Ahí está. Violento disparo. No puede atenazar el arquero. Lanzan muy bien los brasileños. Ado sigue. Ha permanecido el peligro en el área. Viene la pelota arriba. A ver si Toninho saca. La pelota pica. Puede llegar tranquilamente Morales. No puede atajar bien Morales. Número 5. En las elecciones del primero de junio usted recibirá una papeleta gris para elegir diputados. Una papeleta rosada para elegir concejales. Y una papeleta celeste para elegir consejeros. Y además la papeleta blanca para la consulta popular. Tribunal Supremo Electoral. A cobrar su lanzamiento libre para el equipo de Barcelona. Golazo de Vasconcelos a los 7 minutos 45 segundos. Un precioso gol. Hemos visto lindos goles en el marco del grupo 4 Copa Libertadores de América. De verdad que yo creo que en todos los grupos Pepe aquí se han marcado los mejores goles. Sí. Un muy buen promedio de gol. 3.6 por la serie en la Copa Libertadores Grupo 4. En la de colombianos y chilenos hubo un promedio de 2.26. Al final mejoraron los colombianos y chilenos. Porque comenzaron con 0 a 0 como tónica. Volvamos a mirar al partido. Israel cambiado con Perivaldo. Campo que defiende Barcelona. Se va más ofensivo ahora el equipo de Bangú. Asistido bien. Tocando la pelota para Ricardo. Sale bien a marcar. Luis Claudio y se va con todo. Ordóñez. Buena maniobra. Marca Toby con falta. Va a ver tarjeta. Le va a llamar la atención a Toby. Tarjeta amarilla para Toby. Trópico para tomar de sol a sol. Para Israel era la tarjeta amarilla. Sí. Tercera del partido. Tienen dos jugadores Barcelona a la tarjeta. Y esta para el jugador brasileño. Mejora notablemente el ritmo del partido. El espectáculo. Ese gol de Vasconcelos sensacional. Y el tiro de Vasco. Se llena de horizontal. Habido emociones ya por parte de Barcelona. Que llegó muy poco en la primera etapa. Ha quedado seriamente comprometido el jugador a Ordóñez. Y se aspira a una victoria de Barcelona. La primera en este grupo. Malestar estomacal. Felizmente hay sal de ángeles. Lista al instante para actuar al instante. Bueno y a ver si se cumple. Qué técnico que debuta gana. Y con Manga que es muy querido en los círculos deportivos en nuestro país. Pues sería verdaderamente un gran espaldarazo. Para este elemento que se ha afincado definitivamente en nuestro medio. El preparador de arqueros. El preparador de arqueros. El que tiene un récord a su favor. Un gol de arco a arco. Que lo emuló Carlos Delgado aquí en nuestro medio. Jugando para Nacional y frente a Barcelona precisamente. La pelota está ahora. Se ha reanudado el partido. Ordóñez. Bueno le está saliendo bien las cosas a Ordóñez. En esas apiladas. Va a corrarse un tiro libre entonces para la representación de Barcelona. Todas las preocupaciones después del estupendo gol de Vasconcelos. Y es muy parecido el sitio en donde va a lanzar. Hay mucha preocupación. Sería sensacional si es que repite. Parecía que la pelota se iba del campo. Escribió ahí una elegante figura. Y la pelota se fue junto al poste para decretar un auténtico golazo del brasileño. Ahí está Toninho. Al otro poste. Pero se va fuera del terreno para un servicio de portería. No espere que se queme su televisor. Protéjalo con Regulamati. Doce goles se marcan hasta el momento en este grupo. El equipo de Barcelona acumula cinco. En Guayaquil se marcan nueve. La mayor cantidad de goles porque este sería el tercero y último partido en la ciudad de Guayaquil. Deberá después de la Copa Mundo ir a jugar en Río y Curitiba. Y también a Quito a devolver la visita al equipo del Deportivo Quito. Primero juega con el Bangú allá en Brasil-Barcelona. Y después el último encuentro lo hace ante el equipo del Curitiba. Viene la pelota con Israel. Oliveira jugando con Israel nuevamente. El equipo albirrojo en acción. Buscando a Ricardo. Pase muy arriba, muy forzado. Pelota fuera del terreno. Un saque que corresponde a Barcelona que está ganando este partido. Uno a cero con gol de Severino Vasconcelos. Tres goles Vasconcelos. Ya lo anotamos. Lleva cuatro de Limes. El goleador máximo de la Copa Libertadores de América. Grupo número cuatro. Cinco goles han marcado jugadores brasileños. Dos ecuatorianos. Cuatro goles de uruguayos. Uno chileno. En lo que se refiere a nacionalidades. Los cuatro de lo que se refiere a uruguayos son los de Lima. Hado con la pelota atrás. Marcio Núñez. Oliveira. Capitán de campo. Con Marcio Rossini. Saliendo el gigantón. Zaguero central del representativo de Bangú. Pelota que viene con. Toby. Oliveira. Se va con todo el equipo de Bangú. Bastante ordenadito. Toby con la pelota. Tocando para Marcelo. Busca a Ricardo. Rechaza a la gente de Barcelona. Se queda muy atrás Barcelona. Holger Quiñones. La otra queda picando. Ricardo mal. Ahora un remate de Marcelo. Qué facilidades da Barcelona. Se quedaron sembrados allá los zagueros. Muy lenta la saga de Barcelona realmente. ¿Cómo pierde con la ausencia de Alfredo de los Santos? Sí, realmente que falta personalidad. Anticipación en la saga de Barcelona. Muy estático el jugador Claudio. No hay quien lidere ese sector. Dejaron alzar dos veces a los jugadores de Brasil. En el saque de gol por parte de Holger Quiñones. No espere que se queme su televisor. Protéjalo con Regulamati. Vamos al minuto 23 de la etapa de complemento. Este equipo del Bangú. Pelota con Marcio Núñez. Pelota arriba. Sale para rechazar bien ahora a Barcelona. Defendiéndose. Se ha amontonado demasiado. Y da mucha libertad. No hay nadie arriba. Eso le puede resultar perjudicial a Barcelona. Pero por otro lado a lo mejor le funcione el contragolpe. Trópico para tomar de sol a sol. Hay Morales ordenando a que se vayan. Porque no tienen a quien lanzar la pelota. Ahora Escandalupo. Saca bien Marcio Núñez. Al ataque el equipo de el Bangú. Escobar Ricardo. Empujaba Ricardo a Perlaza. Lanzamiento que corresponde entonces al equipo que dirige ahora Manga. Tiro libre para Barcelona. Es su partido número 65 en el historial de Copa Libertadores de América. Severino. El de los goles sensacionales. Vasconcelos. Pelota atrás de Holger Quiñones. Barcelona está dedicándose a mantener el resultado. Pelota. Falta muchos minutos. 24-30. Arriba. Sale para rechazar. Existe Perivaldo. Pelota que le pega a Artur Siño. Pásquez. Atrás con Toninho. Luis Claudio. Viene la escalada de Luis Claudio. Ahora arriba buscando algún elemento. Pero realmente están muy, muy aislados los delanteros de Barcelona. Tobi. Israel. Buena maniobra ahora con Marcio Núñez. Saliendo por el costado izquierdo. Se junta Galo Vásquez. Se va quedando con Severino. Vasconcelos. Bien el arbitraje del peruano. El señor Pérez Núñez. No ha reunido complicaciones para nada. También han colaborado los jugadores. Sí. En ese sentido. Es que el fútbol brasileño realmente es muy limpio. No hay problema cuando tocan estos partidos para los jueces. Así es. El Abel Nieco. Impecable. El bienes pasado. Lustó. Martes. Lojo. Lustó. Sí. Se comió dos penales muy claros allá en Quita. Así que no podemos hablar mucho de Lustó. Pero decía Carlos Caceli. Los negros no pegan. Refiriéndose a los brasileños. Acaricia. Pelota que viene con Bangú. Fuera el terreno. Lateral para el representativo brasileño. Full speed. Cien años de historia. Toda una leyenda en sabor. Ahora 26. Pero Pepe. Pero en Quito sí que dieron bastante los brasileños. Neumar y Andrés Luis sobre todo. Le dieron bastante a la gente. Mayormente este chico. Mendoza estaba por los suelos a cada rato. Sí. Hay que decir de la red. Y toda la gente del Quito. Sí. Muy fuerte. Sobre todo los agueros centrales. Entraron con todo. Incluso el mismo arquero Rafael. Se toma todo el tiempo el equipo de Barcelona. Quiere ganar el partido Barcelona. Pero logrado estar a asegurar la victoria. Todavía falta mucho tiempo. 26.30 en el tiempo de juego. Segunda etapa. Deposita la pelota. Holger Quiñones va a ser el encargado. Ahí está Holger Abraham. Elemento que viene de las divisiones inferiores de Barcelona. Se anticipa bien Perivaldo. Toca la pelota para el jugador Artur Siño. Ricardo. Perla sabía falta. Falta del jugador brasileño. Desplazamiento está indicando el juez del partido. Lanzamiento que corresponde a Barcelona. Claudio. Están de la pelota para acá Vázquez. Vázquez. Un hombre que no aparece en el partido. Pepe Juan Madruñero. Sí. Lo que te iba a mencionar justo. No fue un buen cambio definitivamente. Porque no mejoró con la entrada de Juan Madruñero. Ahora Toninho. Está muy estacionado. Madruñero. Ahora Madruñero. Madruñero. Toninho. Puede ser. Toninho. Bueno. Lanzó débil. Y la pelota llega a las manos del arquero Gilmar. 27.30 en el tiempo de juego. Se demoró Toninho. Bueno. Estaba tratando de acomodar a su derecha. Toninho. Que lanza mejor con la pierna diestra. La pelota se va Artur Siño. Los brasileños un tanto confundidos. Ado. Ado. Bueno. Tampoco con Ricardo mejoró mucho. Que digamos el asunto con Bangú. Efectivamente. O sea digamos. Pero menos que en la primera parte. Y Bangú ofensivamente. Sí. Con la mano se llevaba el zaguero. Marcio Rossini. Lanzamiento libre para el equipo torero. 28 minutos. Tiempo complementario. Barcelona 1. Bangú 0. En Copa Libertadores. Banco del Pichincha. 80 años. La ventaja de la experiencia. Marcio Rossini marcaba vía infracción de Ordoñez. Lanzamiento para la escuadra Albi Roja. Perivaldo cambiando de marcador a marcador. Pelota de Oliveira. Artur Siño. Ahí está Artur Siño. Buena maniobra. Pásquez trata de cerrar la marca desde el medio terreno. Perivaldo. Había falta en contra de Perivaldo. El árbitro atleta que sigue la acción. Se anticipa Marcio Rossini. Había falta. Tiro libre entonces para la oncena brasileña. 29 minutos. Tiempo complementario. 1 a 0 gana Barcelona. Artur Siño. Con algunos desniveles. Artur Siño. Pelota arriba para Perivaldo. Marcación de Orger Quiñones. Se ampara en lateral. Se defiende con todo Barcelona. Su voto es obligatorio. Personal y secreto. Tribunal Supremo Electoral. Saque lateral para Bangu. Perivaldo para reiniciar las acciones en este compromiso. Pero Perivaldo gestionando atrás. Marcio. Perivaldo. Arriba. Rechaza bien. Galo Vásquez. Madruñero desde el piso. Se va al ataque a Barcelona. 30 minutos. Relato de Gerardo España. Ahí está el equipo del Bangu ahora. En su intento de llegar a la portería de Carlos Luis Morales. Va Tovi. Poder de la pelota. Balón con Marcelo. El cambio con Ado. Artur Siño que pide. Balón que se lo dejan para Marcio Rocino. Levantó el centro. Buscando a Ricardo. Le pinaron la pelota. Puede venir el centro. Muy mal lo hace. Balón fuera del campo de juego. Este es el jugador Oliveira. Oliveira. Número 4 de su camiseta. Desperdiciando una ocasión para el equipo de El Bangu. 1 a 0. Va ganando Barcelona. Olga Quiñones en el saque. Trópico para tomar de sol a sol. Israel estaba dejando para el portero Gilmar. Oliveira. Toque al medio. Perfecto. Entrando el jugador Artur Siño. Cambio de lado. Perfecto. Llegando ahora Tovi. Tovi con la pelota. Se anticipa bien Perlaza. Logra sacar la pelota. Severino Vasconcelos. Dejando ahora para... Ordoñez. Cambio con Galo Vázquez. Juan Madruñero. Toca de primera. Ordoñez con la pelota. Engancha. Palito. ¿Qué hace? Deja con Galo Vázquez. Atrás se replega con Luis Claudio. Carlaza. Galiz Vázquez. Tratando de mover la pelota el equipo del Barcelona. Tener la mayor cantidad de tiempo del balón en su poder. Para que el tiempo corra. Y de esta forma poder congelar las acciones. Y se mantenga este resultado que es positivo al momento. Para el plantel Torero. Marcio Rossini sacaba la pelota. Estaba dejando para Oliveira. No aparece Ricardo en el equipo del Bangú. No le han salido las cosas como por lo menos lo había pensado el técnico Moisés. Pensó en la variante. Sacarlo a Nando. Que nada había hecho en el partido para que entre Ricardo. Pero Ricardo tampoco le ha hecho nada al momento. Así es. Muy poco ha producido en el sector ofensivo el equipo de Bangú con este Ricardo. Y como lo comentamos en el entretiempo. ¿Qué falta le ha hecho Mario y Mariño a Bangú arriba? No cabe duda, ¿no? Son dos bajas muy sensibles. Y hombres tremendamente importantes para el equipo de Bangú. Madro Muñeiro en el centro. Vasco que intentaba llegar la pelota que se va afuera del campo de juego. 33 minutos, 33 minutos en la etapa de complemento. El marcador indica Barcelona 1, Bangú 0. Telecentro, Canal 10 y Gamavisión en señal directa desde el estadio Modelo Guayaquil. Transición vía satélite para el Brasil. Sacando el mar. Corre Perivaldo. Se le lleva sin embargo Marcelo, el puntero derecho. Dejando el posta para Arturzinho. Obliga la trepada de Perivaldo. Muy bien. Se anticipa la gente del Barcelona. Rápido alivio, da tanto malestar. Mejor, mejora, mejora. Mejoral contra todo dolor y malestar. Marcelo con la pelota. Toda con Arturzinho. El cambio de frente centro buscando a Ricardo. No hay problema para Luis Claudio marcar a un hombre tan lento como Ricardo. Realmente nada ofensivamente en Ricardo. Me ha dado variaciones. El primer tiempo estuvo mejor ofensivamente el Bangú. En este segundo tiempo no ha tenido más que tal vez una opción o una ocasión de peligro a la portería de Morales después de un lanzamiento de distancia. La iniciativa la ha llevado Barcelona en este segundo tiempo ha sido muy importante. La actuación de Ordóñez, por ejemplo. Y después del gol de Vasconcelos, pues le dio más seguridad indiscutiblemente al conjunto torero que en la primera etapa fue un mar de dudas. Mejoró en algo en la segunda parte, aunque todavía no hay la efectividad que esperamos en el ataque del Barcelona. El gol ha sido conseguido justamente con pelota muerta, Pepe. Así es. De lanzamiento libre por parte de Severino Vasconcelos. Va a la carga el equipo del Bangú. Tobi en el medio. Se repliega sacando Marcio Rosini. Israel. Perdiendo la pelota. Ordóñez. Lupo. Galo Vázquez. Toninho le pide. Prefiere jugarla con Perlaza que comienza a trepar por ese costado. Toninho. Vázquez. Madruñero pide la pelota. Palones para Klinger que está por el costado sur. Dejando para Juanito Madruñero. Madruñero al medio para... La habitación Ordóñez. Salida atrás Perivaldo. Sacaba el esférico con Israel. Atrás con Marcio Rosini. Mándase al ataque. Cuando marca el Luis Claudio sacando el esférico. Toninho. Perlaza. Y el portero Morales. 36 minutos. Malestar estomacal. Lista al instante para actuar al instante. La pelota está saliendo fuera del campo. Ahí estaba el jugador Oliveira. El número 4 del equipo de Brasil. Uniforme muy parecido al del técnico universitario. Pero lo que cambia y lo que varía es la calidad de las camisetas. Espero que sea muy claro. Seguro. Oliveira entregando para Marcio Muñoz. Lo buscan a Ricardo. ¿Cómo dejó pasar esa pelota a Quiñones? Donde llegaba por ese lado a Marcio. Tremendo problema para él. Se le complicaba. Alquero Morales más que nada se le complican las cosas. No espere que se queme su televisor. Protéjalo con Regulamatic. La pelota llegando a las manos del arquero Gilmar. Buscando a Oliveira. Corriendo estaba Toby. Llegaba la pelota. Ado ahora. Toca al medio con Arturo Zinho. Atrás para el portero Gilmar. A cierto punto parece también que se conforma el equipo brasileño con este resultado. Esta Oliveira. Marcio Núñez. Dos Marcios en el centro de la saga del equipo. Del Mangú. Marcio Rossini. Marcio Rossini. Y el número tres. Y Marcio Núñez. El número seis. Juego central. Y dado la acción de peligro. Entró Marcelo. Dejaba el esférico. El centro que viene. Arriba. Morales. Salta. Y se lleva la pelota cuando estaba casándolo. Muy de cerca. Bien Morales en esa reacción. Ahí estuvo oportunísimo. Era lo correcto. Lo que debió hacer. Cuando los brasileños fueron con todo en el centro de Marcelo. Buscaba el remate Artur Zinho. Y el jugador Ricardo. Ahí está la repetición. Bien. Miren la carga. Ya concluyó con el codo. Sí, sí, sí. Con la cara. A Carlos Luis Morales. O sea, si no falta el juez del partido. Exactamente. Queridos amigos, estamos ya cerca de la terminación. Treinta y nueve minutos en la etapa de complemento. Treinta y nueve minutos. El marcador indica Barcelona uno, Bangú cero. Están seis para que concluya este partido. Mejoral contra todo dolor y malestar. Más o menos 22.000 personas presentes en el estadio modelo Guayaquil. Galín Vázquez, Galo con la pelota. Madruñero la pica bien. Entró Vasco. Vamos Vasco. Tiró arriba. La pelota se va fuera del campo de juego. Buena ocasión para el equipo del Barcelona. A los treinta y nueve minutos, treinta segundos. Severino Vasconcelos de la repetición. Ve que a ustedes le pegó. No alcanzó a golpearle bien. Y se desperdicia una ocasión de gol para el equipo del Barcelona, Pepe. Con mucha maestría le paró con el pecho. Le acomodó. Lamentablemente la pelota salió arriba. Se merecía gol el Barcelona después de esta gran jugada de Severino Vasconcelos. Trópico para tomar de sol a sol. Llegamos a los cuarenta minutos de juego, amigos. Cuarenta minutos restan cinco para que concluya este partido. Uno a cero es el marcador. Arriba falla el jugador Luis Claudio. Y saltaba muy mal. Hado se lleva la pelota. El quiebre de Hado. Buena maniobra. Entró al área. Tiró. La pelota se va fuera del campo de juego. Dando libertad a la saga del equipo del Barcelona. A esta altura del partido es bastante peligroso. Se le puede complicar el panorama. Faltan cinco minutos. Deberá haber una defensa heroica como la tuvo el Deportivo Quito frente a Coritiba en marcha anterior para tratar de asegurar el resultado que va a ser importante para Barcelona y para el equipo del Deportivo Quito indiscutiblemente. Yo quería aprovechar la ocasión, Pepe, para decirle a don Fausto Carrera. Qué excelente jugador. Mucha gente comentaba cuando salió Fausto Carrera del equipo de la Universidad Católica. Pasó al Deportivo Quito. Malestar estomacal. Lista al instante para actuar al instante. Me decía que mucha gente que estaba criticando la acción, o sea, para qué actirían un jugador como Fausto Carrera. Pero Fausto Carrera es uno de los jugadores, a pesar de su edad, ha demostrado claramente las virtudes que tiene. Es un jugador que tiene al mi corazón el equipo que juega. Se ha puesto la camiseta del equipo del Deportivo Quito y tiene mucho, mucho ángel. Es un elemento de gran categoría, indiscutiblemente. ¿Pero podrá estar para el próximo partido? Bastante complicado el panorama, pero se confía que a lo mejor Valdés, que lo va a sustituir, lo haga con bien frente a Bangu. Bueno, esperemos que ojalá logre recuperarse Fausto Carrera. Es muy importante en la saga del equipo del Deportivo Quito. Que si bien es cierto, de repente flaquea, pero se puede decir que es uno de los puntos más bajos. Va Ricardo. Aquí está Ricardo. Ante la marca de Luis Claudio. Tiene que regresar, obligando a la trepada de Oliveira. En el centro de Oliveira, Marcelo, Luis, que va Klinger, saltaba mal Klinger. Y ahora saca la pelota. En la papeleta de la consulta popular, el sí está en un casillero de color café y el no en un casillero de color rosado. Tribunal Supremo Electoral. 42 minutos, 30 segundos. 42.30 en la etapa de complemento. El marcador Barcelona 1, Bangu 0. Va Oliveira. Está presionando por ese costado del equipo del Bangu. Ricardo de cabeza. Una hizo Ricardo. Ya salió Perlaza bien. Para botar ese balón por un costado. Una recién en el partido de Ricardo, el centro delantero del conjunto del Bangu. Marcelo, en el toque al medio, llegando Tobi. Cambiaba algo la pelota. En las elecciones del primero de junio, usted recibirá una papeleta gris para elegir diputados. Una papeleta rosada para elegir concejales. Y una papeleta celeste para elegir consejeros. Y además la papeleta blanca para la consulta popular. Tribunal Supremo Electoral. 43 minutos, 40 segundos. 1 con 20 para que concluya el partido. 1 a 0 gana Barcelona al equipo del Bangu. Sería la primera victoria en este grupo del equipo del Barcelona. Si así termina el marcador, obviamente. Primera victoria que es muy beneficioso para el fútbol ecuatoriano. No solamente para el Barcelona, sino que también para el conjunto del Deportivo Kip. Está Ado con la pelota. La acompañaba Oliveira por ese costado. Ha llegado Israel. Entregando para Ado. Bien, Perlaza. Vamos, Flavio. Allá está Flavio Perlaza llegando. Se quedó. Busca el medio. Llega Vasco. Ordóñez. No llega la pelota. Está saliendo Marcio Núñez en el rechazo. 44-30. Etapa de complemento. Ya, mire, se fijaba en su reloj. Edinson Pérez Núñez. Árbitro peruano. Trópico para tomar de sol a sol. Está diciendo que está controlando el tiempo, que está parando su cronómetro para que se juegue el tiempo completo. Va a descontar, dice el árbitro peruano. Sí, va a descontar indiscutiblemente. Su voto es obligatorio, personal y secreto. Tribunal Supremo Electoral. Perivaldo atrepado. Perivaldo en maniobra le marcan objeto de falta. El barcador de punta. ¿Qué dijo el árbitro? Terminó. ¿Qué terminó? Terminó el partido. Concluyó el encuentro. Victoria amarilla. Victoria para Barcelona. Barcelona 1, Bangú 0. Gol de Severino Vasconcelos. A los 7.45 de la etapa de complemento. Primera victoria de Barcelona. 1 a 0. Ganó Barcelona. Al conjunto del Bangú. Vamos a regresar luego de un momento con detalles y comentarios de este partido.